Hola, ¿cómo están? Hoy quería contarles un poquito de lo que es la parte de seguridad, la butaca que estamos teniendo y trabajando en este momento. Como todos sabemos, apenas el bebé nace, va en una butaquita llamada grubito o en una butaca que tenga la etapa cero. Por ejemplo, en este caso esta que tenemos acá. Nosotros trabajamos varias marcas y distintos modelos y distintas etapas para el bebé como les mencionaba. En este caso, por ejemplo, es una butaca que cubre de grupo cero, uno, dos y tres. Es convertible, padre que nace, como les decía, hasta los trece kilos va contra marcha, pasado los trece kilos la butaca va marcha en favor. Pasado los siete años, que es en este caso esta butaca dura hasta los siete años, la criatura pasa a este tipo de butacas que se llaman booster o elevadores. En este caso, este elevador se utiliza desde los quince kilos con tres años cumplidos. Esa sería, digamos, la condición general, que los chicos viajen en butacas detrás en el vehículo hasta los doce años. Pasados los doce años, ya tienen que ir con el cinturón de seguridad. Hoy en día los autos tienen una regulación del arnés, entonces eso se permite que el cinturón les pase por debajo de la orejita, que cubra el torso y el abdomen. Esas serían las condiciones generales. En sí, nosotros estamos trabajando en muchísimas marcas de primera línea. Van a encontrar en el sitio web y en todas las redes sociales un montón de marcas y un montón de modelos que van a poder ir visitando. Con el tiempo vamos a estar recibiendo nuevos modelos también para ofrecerles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!